La realidad es que tenemos que sacar a la Argentina de este lugar y darle esperanza a nuestra gente. Acá uno podría venir fácilmente a hacerse el gracioso, a reírse, a agarrar una mierda, llenarla de estiércol y regularla para todos lados. Y con mucha autoridad porque fuimos los que desendeudamos a la Argentina. 2005, 2010, 70% de quita, Fondo Monetario Internacional, 11.000 millones de dólares. Y resulta que algunos, que algunos todavía, en vez de poder discutir maduramente, quieren hablar arriba de las voces de los otros. El problema es que uno siempre vive escuchando voces y hace mucho tiempo que acá no se escucha una palabra en serio. Que es de defender los intereses de la sociedad argentina afuera del país. Y eso es lo que vamos a ir a hacer. Le puedo asegurar que no vamos a votar nada que no signifique una buena negociación para el pueblo argentino cuando llegue la oferta que se haga en el exterior. La lógica de la negociación que va a llevar adelante la Argentina tiene que ser muy simple. Porque lo dijimos hace mucho tiempo y quedó demostrado. Ni siquiera pudieron hacer cerrar los números con la gente afuera. Lo que tiene que hacer la Argentina, lo que tienen que hacer sus representantes en esta negociación es que los números cierren con la gente adentro. Simplemente eso. No se trata más que eso. No es tan difícil. Entonces, yo saludo la actitud de gran parte de la oposición de acompañar hoy. Me parece correctísimo. Pero también, no solo se trata de acompañar hoy, sino realmente de poder diagramar un país real que pueda producir y hacer frente a los compromisos externos que se asumieron para poder, de esa manera, sacar de una buena vez por todas este tema de discutir cada tanto la deuda en este Congreso. Si hay responsabilidades en el entendimiento argentino, no hay dudas. Y si hay un nombre y apellido en ese sentido, que realmente tuvo un desparpajo y cuando uno escucha las declaraciones del otro día, no puede más que indignarse porque ni siquiera asume y le echa la culpa a su propio partido político, es Mauricio Macri. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más, nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y de llano para adelante este tipo de problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, señor Presidente. Es que hay momentos de un país donde el país, todos los argentinos deben estar unidos porque como se dijo acá, el Presidente está facultado. Lo que nosotros le tenemos que dar es una fuerza conjunta nacional al Ministro de Economía que hoy está en Washington. Y me parece que es nuestro deber, y tengan cuidado porque los abogados de los bonistas anotan cada palabra que se dice. Y eso después sale en las sentencias en contra de la Argentina. Con lo cual yo le rogué, le pedí, le supliqué a los presidentes de los bloques que se vote en general, miren, Washington cierra a las 4. Y no hay nadie, y a nadie le importa la Argentina en Washington, ¿entendieron? Porque somos el país del fin del mundo. Si nosotros sacamos una conclusión hoy de respaldo, que es un respaldo a Culfas, es decir, al gobierno, y después Culfas, no sé cómo se llama, capaz... Culfas. 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 ¿Qué es la diferencia? No sé. ¿Qué es la producción y la producción? Bueno, no sé, pero bueno, al que le esté negociando, esto tiene que ser cerrado, que voten lo que no, que sí. Y después discutamos en particular, pero tengamos cuidado con lo que decimos, porque podríamos decir muchísimas cosas, pero hoy en esta sesión, por eso estamos acá, es para darle el respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos. Yo hace 26 años que he ido, con lo cual conozco perfectamente. No les importa la Argentina. A ver, nosotros somos el país del fin del mundo, los únicos que creemos que somos primer mundo somos nosotros. Después de Colombia no les interesa nada. Entonces, si nosotros no estamos unidos acá para darle fuerza a ese negociador, para eso estamos acá. ¿Estamos de acuerdo en darle fuerza? Votemos, por unanimidad si es posible. No estamos de acuerdo, digamos, toda la discusión, que nadie la graba, que nadie la pasa, pero hoy los que necesitan son los que están en Washington y están solos. Gracias. 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 Gracias.